Si supieras lo que sufro cuando tú me ves indiferente, hay momentos en que pierdo la razón, buscándote sin verte, y en esa desesperación me duele el corazón, huyendo, nunca podré vivir sin ti, tiene que ser así. Porque te adoro, soy esclavo de un amor que llevaré en mi alma eternamente. Si supieras que en mis noches te soñé antes de conocerte, por eso yo te llevaré en mi existir, tú vivirás, te estoy queriendo con la fuerza de un amor eternido. Por eso yo te llevaré en mi existir, tú vivirás, te estoy queriendo con la fuerza de un amor de eternidad. De eternidad.